Pasará mucho tiempo para eclipsar tu luz Para que vea y al cristiano detestirme Son tus manos abiertas, el tendido corazón ¿Quién llevará el consuelo para las bocas hambrientas? Con una guerra por sufrir y mil traiciones por llorar ¿Quién alzará la voz? ¿Quién dará sin pedir ni dudar? La vida por los débiles Con sus lágrimas fuiste a llorar Y con su risa sonreír Porque en las calles puras no paraba de llover Y sigue lloviendo Y sigue lloviendo Pasará mucho tiempo para levantar tu cruz Para darle a tu tumba el cariz de tu sonrisa Ya la pálida uno malvaba su furor Y enfrentaba el otro de mujeres predilectas Con tanta violencia por sufrir Y tantas vidas por llorar ¿Quién alzará la voz? ¿Quién dará sin pedir ni dudar? La vida por el prójimo Con sus lágrimas fuiste a llorar Y con su risa sonreír Y con su risa sonreír Porque en el triste mundo no paraba de llover Y sigue lloviendo Y sigue lloviendo Y sigue lloviendo Hay en estos días En que la gente vive y muere sin pena ni gloria Caminando por las calles de urbes atentadas Donde el asfalto calla los pedidos de auxilio Y se compran y venden todas las ilusiones Donde los hombres se aman Se odian Y se olvidan Sin hallarles sentido A sus efímeros pasos Donde todo se muere Irremediablemente O como el día camina Sin paz Hacia el ocaso Amigos Cuando la nieve apague todas las miradas Y la esperanza sea otra utopía más Asesinada al costado del camino Ahí nos veremos Tomando la última Coca-Cola Entre las ruinas de Walmart El juicio Olamour Y la esperanza sea otra utopía más Y la esperanza sea otra utopía más Y la esperanza sea otra utopía más Y el juicio Gracias por ver el video. Quiero alzar la voz y entregar sin medir ni dudar La vida por el prójimo, con sus lágrimas quiero llorar Y con su risa sonreír Porque en el triste mundo no ha parado de llover Y si es o bien 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 Y si es o bien